Mirá, le puso suspensión boludo quedó tirado Mirá como baila esa canción No, 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 me dio a comer A 12 mi hombre ¿Ahora sigue esto? ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué es lo que es un taxista? Mirá que te cansás y te desmayás, boludo Yo sigo así, pará que no tengo vida ¡Ah, no tengo agua! ¡Pero no sube! ¿O lo tengo lleno? ¿Será que tengo lleno y yo estoy viendo? Si, está transparente la barrita de abajo porque ya está bien ¡Ah! ¿Ya está lleno? ¿Pero está transparente? ¡Ah, avisa, boludo! Volveme a Sandwiches, por puta ¡Ah, te arranca! ¡Ah, debemos tener que comprar un taxi también! ¡Ah, no! ¿No lo podemos alquilar? Si, ahora me fijo ¡No! ¡Yo no tengo plata! Si, robaste el banco Tenés que ir a sacar plata del banco ¿Y si no tengo plata en el banco? ¿Cómo voy a sacar plata? Los 2.500 que te aparecen en la tarjeta son del banco ¡Ah! ¿Esos 2.000 son de nosotros? Parece que sí ¿Qué crees cajero? ¡Bien la vida misma, eh! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Hay un gato en la calle! ¡Qué pelado! ¡Me quiero ir a poner! ¡Ay! ¡El taxi es gratis! ¿En serio? ¡Uff! ¿Cuando sos taxista o no? Si, si Pero no sé si es que... A ver... ¿A quién levantaste? Tengo un personaje... Tengo un personaje de mujer y me hago protiputa, boludo O sea, no sabés cómo debo ganar con eso Podés cambiarte el sexo en el hospital Eh... Yo no tengo combustible Tengo que pasar por un cajero ¿No tenés combustible? A mí me lo dieron con 100 No, 5% de combustible tengo, boludo A ver, vamos al taller mecánico a ver qué pasa si le damos el auto ¡Ay! ¿No lo podremos tunear? ¿Te imaginas? ¡Ay, Lucho! ¿Para qué voy a ir? Voy a sacar plata al cajero y voy a ver si puedo tunear el taxi ¿Cómo estaría un taxi tuneado, eh? Me di cuenta, ayer me di cuenta que si lo acelerás mucho se rompen ¿Ah, sí? No, pará que voy al cajero acá a la derecha A la izquierda, a ver Voy por el cine, por ahí Que hay un cajero, a ver si puedo sacar esa plata Somos Ricardo Arjona y Mar Anthony Mar Anthony Mar Anthony Mar Anthony Me tendría que... Si, está buenísimo Pero pará, quiero ir a cortarme el pelo O ponerme pelo, mejor dicho Mira acá Pará, 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 vamos juntos Si, si, si Estoy marcando ¡Conviene! Esto está buenísimo ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Te choqué? Más te vale que tengo seguro A mí no me apareció que te choqué, boludo Mirá la trompa de mi auto atrás alista Hacemos pecada, Gil Me pico como un queso Acá tiene que doblar a la izquierda De tan lleno creo que nos morimos de hambre ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Pendejo! Acá, acá Acá está la... Vamos a estacionar bien Voy a estacionar ¡No! ¡No! Ay, pensé que me chocado ¡No! 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 ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Eh? ¿Estas en vos? ¿Estas en vos? Barba, cara... ¡Ah! ¡Puedes cambiarle la cara! ¡Mira! ¿Y cómo es? ¡Ah! ¡Salí! ¡Feliz! ¡Ah! ¡Porque estás vos! Con la flechita, con la flechita le cambié la cara ¡Ah! ¡Mira ahí está! No, pero... ¡Ahí! ¡Qué asco! ¡Jajaja! 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 ¡Está buenísimo! ¡Convine! ¡No, bolígate! ¡Ay! ¡Estoy traje porque tengo traje, viste! ¡Viste! ¡Viste! ¡Se corta! ¡Se corta! ¡Ya vuelvo! ¿Cómo lo aguantás vos? ¡Pagáme, rata! ¿Qué dijiste vos, Lucho? ¿Eh? ¡No me fui todavía! ¡Jajaja! ¡Pensé que te había sido! ¡Tengo tremenda idea! ¡Convine va a entrar ahora al servidor! ¡Le cobramos el taxi! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Por qué no hacen esto ustedes dos? Tipo, yo te llevo... Yo te llevo... Yo te llevo 100 metros y vos me llevas 100 metros ¡Tá! ¿La te limita? ¡Arre! ¡Mirá que vos sos de otra compañía! ¡Y si agarramos un auto! ¿Ves? ¡Este juego está mal! ¡Porque tendría que haber Uber también! ¡Ah! ¡Jajaja! ¿Cómo que soy de otra compañía? ¡Si somos el mismo! ¡Cállate la boca! ¡Es la discusión! ¡Si no que son dos personas distintas que hacen taxi! ¡Y claro! ¡No! 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 ¡Combine! ¡Cuando entres! ¡No golpees! ¡Porque acá te matan! ¡Y no hay médicos conectados! ¡No te podés levantar! ¡Ya te aviso! ¡Escuchame! ¡Descubrí algo! ¡Si abrís el maletero del auto! ¡Podés guardar sándwiches y bebidas! ¿Y arma y todo eso? ¿Dónde conseguís? ¡No! ¡Quince palos te sale un revólver! ¡Porque tengo sin idea! ¡Ah! ¡Nata la miedo! ¿Y cuánto ganás siendo taxista? ¡Ponele! ¡Mirá! Ponés depositar... ¡No! ¡No tengo ni idea! ¡Porque ni siquiera! ¡Tenemos los taxis nomás! ¡No sabemos cómo trabajar de taxis! ¡Ah! ¡O sea! ¿Pero no hay gente o sí? ¡Te pagan diario igual! ¡Sí! ¡A mí no me puso cuánto te pagan diario! ¡Yo quiero ser policía! ¡Tengo que probar! ¡Entrar de vuelta! ¡No! ¡Hay que ser alta mafia vos! ¡Hay que armarlo! ¡Pero no tenemos plata! ¡Infeliz! ¡¿Cómo querés ser una mafia?! ¡Y bueno! ¡Y comenzá a ganar plata vos! ¡No sé! ¡Camionero puede ser también creo! ¡Ehhh! ¡Eso de pulver! ¡No hay no! ¡O sí! ¡No! ¡Tropechate una vaca! ¡Una vaca! ¿Habrá tiburones? ¡De poquito! ¡No! ¡No la atropelle! ¡Convine! ¡Me voy a cagar en vos! ¡No sé! ¿Pero no suena una sirena y sale? ¿Qué? ¡Cring! ¿Qué? ¡Parecés tarado! ¡Te estoy diciendo que no sé! ¡Pero te estoy preguntando! ¡Purga! ¿Hay o no hay? ¿Y ahora que estás jugando? ¿No hay purga? ¡Pero no sé! ¿Vos decís menos así o no? ¡No! ¡No hay! ¡Ok! ¡No sé más nada del servidor! ¡Tá! ¡Te me rompió el auto! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Tiro! ¡Dale! ¡Ah! ¡No me choqué! ¡Tarado! ¡No se puede jugar así! ¡Te juro que consigue un arma! ¡Tá! ¡Ya entró vos! ¡Pará! ¡Vos tranquilo! ¡Dale 15 lucas un arma! ¡No! ¡No me importa! ¡Te juro que voy a conseguir mi arma! ¡Tá! ¡Dale! ¡Mucho! 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 ¡Ahora sí se rompió en serio! ¡Manejate! ¡Ahora jodete! ¡No! ¡No me deja repararlo! ¡Jodete! ¡Dale! ¡Vení! ¡Estamos en el parque! Bueno, para que te explico lo de... Andar ajustes... Me quiero apoyar en el auto ¡Vira! ¡Vira! Quedó como el puto amo ¡Vira! ¡Uh! ¿Qué hice? ¡Te fuiste! Dice que te fuiste, ¿no? ¡Sí! Apoyarse, a ver... ¡Quedó como el puto amo! ¡Mirá! ¡Ja ja ja!